Hambre y sociedad en Salamanca son las vivencias ocurridas en una época en la que tuvimos que vivir y disfrutar de aquella manera, y que con el devenir de los años hemos llegado a la actualidad con los mismos insabores con los que empezamos. Hambre y sociedad en Salamanca, de Isidoro Terol Rubio.